Estimadas, estimados estudiantes, me presento ante vosotros para enfocar un tema singular en el estudio de la lengua en la cual nosotros nos expresamos. Y en este estudio, siempre he de hacer hincapié, tenemos que ir manejando dos perspectivas, el aspecto diacrónico y el aspecto sincrónico de nuestra lengua. Es decir, diacrónico en el sentido de ir arribando con nuestra lengua, con el estudio de nuestra lengua, con lo que tiene que ver con la evolución de ella. Y sincrónico cuando la encontramos como tal a nuestra lengua, es decir, en un momento dado de la historia. Entonces, para continuar con este apasionante estudio, ahora les voy a ofrecer el español o castellano como tema para abordar en estos instantes. Y les digo que esto es importante porque vale la pena estar claros. Cuando ustedes estuvieron en el colegio, si tienen mi edad, a lo mejor en el horario de clases decía español. ¿Sí? Vamos a recibir la clase de español, ¿cierto? O aquellos que fuimos un poquito más jóvenes, ya encontramos en los horarios de clase castellano. Entonces decíamos la clase de castellano. Bueno, lo que pasa es que español o castellano tiene toda su historia, para lo que tenemos que echar mano de la sincronía y la diacronía. Ya habíamos expresado que el español o castellano es un idioma en el que o a través del cual nos expresamos alrededor de 450 a 500 millones de seres humanos que vivimos en este planeta Tierra. Es la tercera lengua más hablada del mundo. Y vigúrense ustedes, es el idioma más estudiado en el mundo después del inglés. Nada menos que 17.8 millones de estudiantes distribuidos en 90 países lo estudian. Se dice, bueno, que el inglés es una lengua que se disemina por todo el mundo. Es una lengua con la cual se habla de capital. Es una lengua de la globalización. Pero la nuestra no se queda tan lejos, ¿no? Entonces de ahí la importancia de estudiarla, como les decía, desde estos dos enfoques. Sincrónicos y diacrónicos. Pero figúrense, si nuestra lengua comienza a conformarse desde el siglo III, hoy estamos ya 20, han pasado alrededor de 17 siglos. Y si consideramos que nuestra lengua es como un ser vivo, que nace, crece, se desarrolla y posiblemente muera, fallezca. Es posible, ¿no? Porque a muchas lenguas les ha pasado eso, ¿no? El caso de nuestra lengua vernácula, el quichua, prácticamente está ya con su partida de defunción. Pero nuestro español está amenazado por el Spanglish, ¿cierto? Pero, indudablemente, nuestro idioma entendemos que tendrá una vida muy larga. Si es que el término lo permite, infinito. A lo mejor se transforme. Pero los seres que habiten después de nosotros, posiblemente hace millones de años, entendemos que algo de la lengua española o castellana deberá quedarle, ¿no? Entonces, a la lengua se la denomina español porque pertenece a este país, ¿no? Denominado España. Se la denomina así por su país. Y castellana porque Castilla fue uno de los condados que más se liberó del yugo, más pronto se liberó del yugo de los latinos, o romanos, del yugo, de los árabes y de otros pueblos, porque los musulmanes también llegaron y otros pueblos que iban llegando. Bueno, en Castilla se comenzó a hablar más refinadamente. Entonces, por esa razón, se denomina también, pues, a nuestra lengua castellano. Bueno, ¿y cómo ha evolucionado nuestro castellano? Les decía, desde el siglo XIII a esta parte. Bueno, a partir de 1492, cuando los españoles pisan tierras americanas, concretamente, pues, llegan al mar de la Santa... al archipiélago de América Central. En ese tiempo, obviamente, pues, don Antonio de Nebrija ya publicó su primera gramática. Y en esta primera gramática, pues, ya se estudia las nueve partes fundamentales de la oración, porque ustedes saben, nos expresamos nosotros solamente con nueve palabras, no es así, ¿no es cierto? Utilizamos para la expresión diaria y cotidiana el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre y el verbo. Que se denominaron ya en esas gramáticas, las partes variables de la oración. Pero también hacemos uso de lo que ya se denominaba, en esa gramática, las partes invariables de la oración, como el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Entonces, miren ustedes, desde 1492, el idioma prácticamente no es que ha ido evolucionando tanto, ¿no? A partir de esa gramática es lo que se comienzan a hacer estudios y que permanecen hasta hoy. Inclusive, a partir del español contemporáneo, digo a partir de 1713, cuando se funda la Real Academia Española de la Lengua. Entonces, aquí concluye especialmente el cambio fonético, morfológico y el sistema verbal de tiempos simples y compuestos vigentes hasta la primera mitad del siglo XX. Claro, a partir de la segunda mitad del siglo XX hay algunas innovaciones, especialmente con esto de la novedad del estructuralismo, una corriente de pensamiento que de alguna manera va a influir también en nuestra lengua. Bueno, y es importante señalar que en esta evolución de la que estamos hablando, se da una verdadera cronología de la historia de la lengua española. Entonces, tenemos que hablar del periodo preliterario entre los siglos V y X. O sea, aquí todavía no asoman las obras monumentales escritas en lengua española. Luego viene el periodo del castellano antiguo, que podemos ubicarlo en el siglo X y mediados del siglo XIII. Luego viene el periodo del español Antenuevo, que estarían ubicados en el siglo XVI y los primeros cinco lustros del siglo XVIII. A continuación tenemos el periodo del español Nuevo, que sería del siglo XVIII al XIX. Y finalmente el periodo del español moderno, el siglo XX. Entonces, como les decía, en este siglo aparece el lenguaje de la globalización. Entonces, ahora todo el mundo tiene que hablar en inglés. Usted va a Italia, va a cualquier país europeo, pues ahí hay que hablar inglés. Y encuentra ahí traductores de inglés. Entonces, miren que de alguna manera el inglés se mundializa, se universaliza. Y nuestra lengua también. Y claro, hay amenazas. El problema del Spanglish, que viene a ser una especie de mezcla entre el inglés y el español. Bueno, pero en este tema del español o castellano, es importante enfocar que se escriben textos literarios. Como les decía hace momentos, en el año 1140, asoma un monumento a nuestra lengua. Siglo XII más o menos, estamos hablando del cantar del Miosid, Mi Señor. ¿No es cierto? Es una obra épica, formidable, que ustedes la estudiaron, nosotros también la estudiamos hace muchos años. Y que viene a ser prácticamente una escritura en romance. Es decir, con los matices de una serie de lenguas que a lo largo de la historia el español ha ido incorporando a su vocabulario. Y otra gran obra que aparece como producto de esta evolución, el libro de Alexander en el siglo XIII. Y también en este mismo siglo, el poema de Fernán González. Vienen a ser las primeras manifestaciones literarias, escritas prácticamente en romance. Es decir, un castellano evolucionado, insertado con una serie de lenguas. Así es que mis estimados estudiantes, y estimadas también por supuesto, de esta manera hemos hecho un enfoque breve de este tema, en el estudio del español, denominado español o castellano. Usted, en su libro y en su estudio, puede revisarlo detenidamente, y puede estar conmigo de la importancia que significa, pues, este apéndice o esta adenda o este capítulo, o este parágrafo, como quiera usted llamarlo, pero muy importante en el estudio de la lengua española. Muchas gracias por su atención.